Sí, sabemos que tenemos ahora seis puntos y tenemos otros dos partidos que queremos ganar también. Pienso que este equipo que jugamos de Salvador es un buen equipo y si gana próximos partidos, vamos a ver. Necesitamos un partido ganar para salir del grupo. Ahora, el equipo se dio el empate después de ir ganando. ¿Fácil 2 a 0? Este partido no fue así, fácil. Sabemos que venir aquí es muy diferente porque aquí hay mucho calor. Para nosotros es otro clima, hay que viajar mucho tiempo para venir acá. Pero jugamos un buen partido como un buen equipo y estamos contentos que podamos tener tres puntos porque, como has dicho antes, es un buen equipo. El rival será Red Bull. Red Bull se llama, sí, no he recordado, pero es un buen equipo. Pienso que si va a jugar así, esta temporada puede ganar en Salvador. Suerte. Gracias, muchas gracias. Pues realmente pienso que nos desconcentramos al principio y eso nos ha costado el partido. Logramos remontar, bueno, lograron empatar por un momento, pero las atenciones siempre nos están costando y pues nada más queda corregirlo en lo que viene. Difícil porque se gastaron un muy buen juego hoy, ¿no? El equipo, ajá, hizo un buen juego, pero no basta para poder conseguir puntos. Creo que hay que tener más ocasiones de gol y pues aprovecharlas para poder ganar. Suerte. Gracias. 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 Gracias.